¡Hola! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Canal Educa. Somos las educadoras Isidora Muñoz, Andréa Enríquez y Florencia Celery y hoy día te traemos un nuevo juego. Así que ven, acompáñanos y anímate a conocer las rondas con nosotras. Carta por carta, papeles por papeles, dime las vocales a ver si te las sabes. A de avión, E de estrella, I de indio, O de oro y U de uvas. ¿Y ustedes cómo hacen las vocales? Las necesitamos para jugar la ronda que nos va a enseñar Andrea. ¿Vamos a aprenderla? ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Hoy día vamos a jugar una ronda, la ronda de las vocales. ¿Nos quieren seguir? ¡Vamos! Primero nos tomamos de la manito y hacemos un círculo y vamos girando. Se fue la A, se fue la A, no sé a dónde va. Se fue la A, se fue la A, no sé a dónde va. Fue a comprar un regalo a mi mamá. Fue a comprar un regalo a tu mamá. Se fue la E, se fue la E, no sé a dónde fue. Se fue la E, se fue la E, no sé a dónde fue. Se fue la E, se fue la E, no sé a dónde va. Se fue la E, se fue la E, y casi no volvió. Se fue la E, se fue la E, y casi no volvió. Fue a comer unos tomates y engordó. Fue a comer muchos tomates y engordó. Se fue la E, se fue la E, se fue la E, y no la vistes tú. Salió en bicicleta y llegó al Perú. Salió en bicicleta y llegó al Perú. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. ¿Les gustó la ronda? Sí. ¿Y a ustedes les gustó la ronda? Los invito a jugarla también. A poder salir al patio, a ir al parque, a salir a jugarla con los hermanos, con los amigos. Vamos, que es muy fácil y divertida. ¿Les gustó la ronda de las vocales? Ahora les cuento que Isidora nos va a enseñar otra ronda para poder jugar con amigos o familia. ¡Vamos! Corre, corre la baraca, el que mira para atrás, se le pega en la tela. ¿Conocen esta ronda? Bueno, si no es así, se las voy a explicar. Este juego consiste en que con tus amigos o amigas o familiares se sienten en un círculo todos mirando hacia el interior. Uno de los participantes va a tener un objeto, sea un pañuelo o cualquier otra cosa, en donde se va a situar afuera del círculo, corriendo alrededor del este, mientras todos los otros participantes cantan esta canción. El que tiene el pañuelo puede soltarlo detrás de uno de los participantes en cualquier minuto. Si este se da cuenta y lo agarra, debe correr alrededor del círculo persiguiendo a este que tenía el pañuelo, antes de que llegue al puesto que el segundo participante está usando. A ver, ¿se acuerdan cómo era? Canten conmigo. Corre, corre la guaraca, el que mira para atrás, se le pega en la tela. Esperamos que les hayan gustado las rondas. Ahora los invito a que ustedes puedan jugarlas y nos puedan mandar los videos, dudas, comentarios o desafíos a nuestro Padlet y a nuestras redes sociales, que los links se encuentran aquí abajo. Muchas gracias por haber participado con nosotras y nos vemos en un próximo video de Canal Educa. ¡Gracias!